Para demostrar el rechazo hacia la reforma energética que planteó el gobierno de Enrique Peña Nieto, el petista Gerardo Fernández Noroña convocó a los poblanos a sumarse al paro nacional los días 1 y 2 de septiembre en defensa del petróleo. En rueda de prensa celebrada en Puebla, el exdiputado federal aseguró que Pemex no está en quiebra, que es la empresa petrolera con los costos de producción más bajos y que no requiere en consecuencia de capital privado que no representa ni 10% de lo que la parestatal genera. En este sentido, señaló que el partido no se sumará a la propuesta del PRI, pues la privatización de Pemex impactará las finanzas del país y directamente la economía de los mexicanos. Finalmente señaló que habrá una serie de foros, como el que esta tarde encabezará en Puebla, a fin de exponer a los mexicanos en qué consiste la reforma y sus implicaciones. Para puntual, Karina Fernández.